Para el siguiente tema tenemos nuestro último invitado en la armónica Martín Poblete Adelante maestro Cuando gritas hacia arriba y miras pájaros de alcohol y te ahogas en tus flemas recordando un viejo amor Se fue con un pobre diablo el dinero prefirió y ahora solo te desquitas con sexo, blog y rock and roll Con un nudo en su garganta va muriendo de dolor con cenizas en su alma va muriendo la traición El revuelco te persigue Pero tú ya lejos vas y sus dioses y demonios siempre los condenarán Escondidas en ti piensa Pero para ti murió Mejor diablo conocido que por conocer que por conocer que por conocer que por conocer A escondidas en ti piensa, pero para ti murió Mejor diablo conocido que por conocer A escondidas en ti piensa, pero para ti murió Mejor diablo conocido que por conocer Que por conocer Que por conocer Muchas gracias Gracias